Tras Sobre Mí Lluvia y Fuego Crash en mi piel Un secreto Me desvanezco entre sueños Para estrellar Me despierto Me despierto Crash Soy un lobo hambriento Crash En mi ceja Sin centro Vuelve a mí Lo infierno Una condena El tiempo Caen buitres Sobre Mí Entre abismos De marfil Crash Y a la tarde Caerán Derramándose en el mar Crash Sobre Mí Lluvia y Fuego Tal vez Crash Me atrapa del cielo No sé Si el dolor Es mi ver Rosa hueso Y el amor Un estar Que me veo No sé 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 Otá No sé No sé No sé No sé Crash sobre mí, lluvia y fuego, tal vez Crash por atrás, padeciendo suerte Si el dolor es mi perro sabueso, y el amor pura está en mi pecho, no sé, no lo sé Si el dolor es mi perro sabueso, y el amor pura está en mi pecho